hola mis amigos de mi canal recetas rápidas con carne en el día de hoy día de los enamorados les traigo una receta que sé que les va a gustar hummus o pasta de garbanzos entonces sin más preámbulo vamos a comenzar aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar yo voy a utilizar una taza de garbanzos para una taza de garbanzos le voy a añadir media cebolla mediana dos dientes de ajo tres tallos de perejil media cucharadita de sal un octavo cucharadita de pimienta roja un cuarto cucharadita de albahaca un cuarto de apio y un cuarto de mostaza y tres cucharadas de aceite oliva extra virgen ahora el próximo paso es ablandar los garbanzos yo le voy a poner 30 minutos a partir de que la válvula empiece a pitar voy a añadirle una taza de agua la necesaria para hacer la pasta de garbanzos si le añadimos más cantidad de agua tenemos que desperdiciarla entonces estamos botando parte de las propiedades que nos brinda este grano mis amigos ya han transcurrido los 30 minutos y perdió la presión la olla y les quiero demostrar cómo queda de reducir el agua y no se pega ni nada porque siempre le queda un poquito y es la que vamos a utilizar ahora vamos a batir los garbanzos para así hacer nuestra pasta esta parte deliciosa se le puede echar césar y queda muy rica pero bueno yo preferí estos condimentos ve el líquido lo que quedó de líquido se lo incorporé entonces vamos añadiendo de la cebolla el ajo y el perejil también la albahaca que como ya les dije es un cuarto un cuarto de cucharadita de célebre o apio en español pimienta roja un octavo de cucharadita esto es a gusto la sal una cucharadita esto lo van probando a gusto de ustedes la mostaza voy a ponerle un octavo porque realmente lo que quiero más bien es color voy a ponerle un cuarto la mostaza le da sabor agradable también y tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen este aceite es el de las ensaladas porque así queda con un sabor más agradable porque el de cocinar el aceite de oliva extra virgen no tiene sabor pero este sí si por casualidad ustedes baten esto y les falta un poquitico más de líquido le pueden agregar pero siempre y cuando quede bien espesa ahora yo voy a moverlo un poquito para que se bata bien veis ya se va a batir bien miren como queda queda cremosa veis así es como debe de quedar entonces la voy a probar quedó bien bueno y aquí tienen ya listo para comer la pasta de garbanzos se puede comer con galletita con pita chip esto es como un snack o se puede utilizar también en la fiestecita como hoy 14 de febrero miren la decoración con un tenedor y le pongo perejil de adorno espero que me la comenten mis amigos hemos llegado al final con esta deliciosa receta que espero haya sido el agrado de todos de más está decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que día a día se suman a mi canal y espero que las demás que pasan por mis videos y les gusta que se suscriban y así formamos una gran familia espero que me regalen un like se suscriban y activen la campanita de notificación lo espero en mi próxima receta que saben que siempre las hago para ustedes con mucho amor y que hoy 14 de febrero estén llenos de paz y de amor en sus hogares hasta luego chao chau 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 Gracias.